bueno mi gente qué onda cómo estamos vamos a seguir viendo lo que es la polémica de de eufonía la eliminación de vicky y lo que pasó con fruit berry que básicamente es hizo trampa en los juegos que estamos hablando obviamente de hunt and run y nada veamos este vídeo esto esto era lo que pasaba que tenían que matar a fruit berry porque los pongo un poco en contexto no no pero creo que no va a explicar acá hola amigos el día de hoy te con la continuación de la polémica por fruit berries en el guad just happening i don't want to be toxic to an india te robes yo no entiendo nada de lo que dice vicky palami culpa eufonia por ser eliminada y más así que continuando con el vídeo anterior esta sería la reacción de streamers al ver que fruit berries ganó el deathmatch del día de ayer i don't know why they ignored my ticket oh yo some guys they didn't respond to my ticket i don't know why they're not going to be toxic to me oh 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 ooooh bo oh oh ooooh ooooh por esta situación varios streamers como farfadox conter silizuri más comentarían lo siguiente conter no aprendieron nada no aprendieron nada ¡Nada! ¡Siempre hay gringo primero! ¡Hay que unirse todo contra el gringo! ¡No es tan complicado! Os voy a decir una cosa. El que ha ganado es al que ha metido ahí como que ya era bueno. Era un jugador bueno. Si lo penalizas y lo metes contra todos los malos... Su penalización es pelear contra los peores de todo el evento. Es que FruitBerrys es como del top 5 de todo el server. Encima vive al lado del servidor. ¡Pega todos los tiros! Pero hermano, no aprendieron nada. Estaban Grefg y... Encima vive al lado del servidor y pegaban todos los tiros. ¡La ciclona esa, boludo, para matar al pibe! ¡Se mataron de tres! ¡Yo entende! Sí, la cagaron, la cagaron, la verdad. Sí, pelotudo, boludo. ¡La cagaron! ¡No es horrible! Recuerdo, prioricimos los gringos. Después la matamos a nosotros. Sí, sí, voy a vender. Voy a vender. Yo prefiero que gane el premio a algún latino o a un español, boludo. Esta es buena, ¿eh? Parabra, perdón. Esta es buena, ¿no? Que se unan todos los... los que hablan español y fajen a los gringos. ¡Afuera! ¡Afuera! Esta polémica mencionando que no le pareció correcta la decisión que tomaron y que si fuera Reven o hubiera estado entre los 21 de la Deathmatch, reclamaría por esto. Es que, para ver el tema de FruitBerry, es como... Estaba a intentar castigar a Fruit por lo que era eso, porque es medio... medio rata. Igual, uno, no había ninguna norma con todo esto. Igual, mola porque es lore, ¿no? Pero no lo castigas así. No lo castigas así. Pero sí. Tigo, no era una buena manera de castigar. No sé. De otra manera. No sé cómo. O no castigarlo y ya está. Decir... Dale una advertencia, ¿no? Fruit lo juego bien. No hay que hitearlo, ¿eh? No quiero que nadie hitear a Fruit. Ahí solo hace mala decisión de... No... El FruitBerry... No, es top 4. ¡Ah, qué duro! El FruitBerrys este es el hijo de puta que era pro player, tío. Es que yo estoy... Yo soy Reven, ahí sí me quejo. Ahí sí me quejo, tío. Quedó último de la prueba de los 21. Pero casi ha ganado un pro y no es... Perdió. Así que... Eso sí que es injusto. Yo soy Reven, Miquel. Justo, totalmente, boludo. Ante toda esta polémica, Iyo Juan hablaría al respecto sobre lo que sucedió y mencionando que al final del día uno el streamer FruitBerrys hablaría con él pidiéndole perdón. Sin embargo, al día siguiente, o sea, hoy, se enteraría de las consecuencias de lo que hizo y comentaría lo siguiente. Y a mí me habló personalmente y me dijo que lo sentía y que no iba con mala intención, que lo hizo por hacer el tonto. Y yo le dije, entiendo que no vaya con mala intención, pero tú tienes que entender, porque esto fue anoche, ¿vale? Pero tú tienes que entender el castigo. O sea, el castigo a ti te ha venido de puta madre porque a ti te la pela ese castigo por lo que sea, porque eres muy bueno, ¿vale? Pero tú tienes que entender que da igual cómo lo haga, te vas directamente al de esto, ¿sabes? Se lo podrían haber cargado, imagínate, ¿sabes? Hubiese sonado la flauta. Pero claro, yo no sabía que esta persona había hecho que otra gente se bugueara, ¿me entiendes? Y los administradores no están para ir desbugueando gente porque aún no te la ha dado por ponerle bloque a la peña delante. Es que esto cambia mucho las cosas. Lo que pasa es que ya ha pasado un día y pico y ya ponte tú a hacer cosas y encima, ya te digo, yo no soy el que decide al 100%, pero obviamente es una tocada de polla. O sea, no me jodas, tío. Yo entiendo que la gente tiene 14 años mentales. O sea, no le veo otra explicación, la verdad. Entiendo que meterle 15.000 horas al Minecraft, al final, pues, ¿sabes? Pero es que ellos no tienen sentido que te puedas hacer esa mierda. ¿Para qué le estás diciendo que tiene retraso, boludo? Para. En un torneo de 100.000 pavos que está todo el mundo ilusionado jugando, que han sido meses para sacar esto para adelante y el primero ya tal, no sé qué. Yo lo dije que se iba a liar y espérate hoy, ¿eh? Seguidamente, mostraría el puff de Juste y comentaría cuál fue la consecuencia que Fruitberries lo bloqueara y respondería de forma muy contundente. ¿Qué me está cubriendo? Por favor. ¿Vale? Lo cubre. Esto, esto... Yo opino personalmente que una persona que hace esto cuando quedan 40 segundos de tutorial y cuando esto no afecta los puntos, porque esto no afectaba en nada, lo mandas al deathmatch y te jodes. Ahora, es muy distinto que tú hagas esto y esto ocasione un bug y aparece boxeado. Claro, es que esto yo no lo sabía. O sea, mientras ya estábamos aquí todo el mundo haciendo la puta misión que es correr, pillar palos, pillar piedras y progresar y ganar puntos, Juste no podía salir. Y no me vengáis con el cuento que leí hoy a uno diciendo no, pero eso es un bug del servidor. ¿Tú eres subnormal? O sea, ¿qué estás hablando? Esto es un bug del servidor porque en ningún momento se contempla que alguien tenga la puta mala leche de ir metiéndole bloques a la... Es verdad, ¿no? Es verdad porque todos acusaron de... ¿Cómo es? De esto, de que claro, los bugs y todo demás de lo que es el evento, de lo que es el servidor, perdón, pero claro, la idea no era esta. La peña, o sea, no me jodas, no le echen la culpa a la organización porque el que tiene la culpa de esto es el otro que se ha puesto a hacer el subnormal. O sea, no tiene más. Y claro, durante este rato Juste no puede salir... Una pregunta, los que estamos encerrados, ¿qué? Aquí está, aquí ya estás, aquí acabas de joder a un jugador, lo acabas de joder porque mientras todo el mundo está compitiendo con las mismas condiciones, es decir, pudiendo moverte, él no se puede mover. Asimismo, tras conocer las consecuencias de lo que hizo Fruitberries, mencionaría que si fuera por él, lo echaría del torneo por estas razones. Es que no me parece justo, tío. Es que yo lo echaba, tío. Esto no lo había visto yo. Esto no me parece justo, tío. Esto es una puta mierda. Esto es una puta mierda, tío. Esto no debería estar permitido, tío. O sea, no debería. Obviamente no debería estar permitido, pero es que esto no es justo, tío. Creo que Juster se quedó fuera por dos puntos. Quizás, si no hubiese estado metido en un puto de esto, a lo mejor habría pasado. A lo mejor no, pero esto es que no, no, no. Es que no puedes hacer esto en un puto evento tan grande con 100.000 dólares en juego, tío. Es que es querer tocar la polla, tío. Entiendo él. No, no es mi intención, ya, obviamente, pero si no es tu intención. Estate quieto, hermano. Es que parece que tenemos siete años, tú. Parece que estamos en una puta guardería, estate quieto dos minutos, que ya sabes que sabes jugar Minecraft, tío. Ok, perfecto, pero coño, puedes dejar de demostrarlo, ¿sabes? Que a nadie le importa, ¿me entiendes? Para, esto es verdad, ¿no? Porque hizo como para joder, pero como para, che, miren, soy buenísimo, construyendo, loco, tacatacata. Le puso un montón de bloques y los... Literal, a nadie le importa. Me la pela que sepa jugar, es que me da igual que tengas 20.000 horas. A nadie le importa tu puta vida, tío, a nadie. Cuando ya estás jodiendo a los demás, pues a mí personalmente yo veo esto y me toca la polla porque no, tío, porque no, o sea, no me jodas tú. Por último, comentaría esto sobre las decisiones que toma el equipo que gestiona el evento. Yo la decisión la veo clara, pero claro, yo no soy el que decide aquí, ¿me entendéis? Hay un equipo de 10 personas, bueno, 10, me lo he inventado, en verdad, no sé cuántos son, pero bueno, entiendo que serán bastantes, ¿no? Que son los que analizan los casos y deciden, tal. Yo entiendo que puede estar el miedo a, es que claro, si he hecho a no sé quién, la comunidad se me echa encima, me chupa la polla la comunidad de quien sea, me chupa toda la polla, ¿qué más me dará a mí? ¿Qué te están diciendo cosas, hermano? Movi boca abajo, ya está. Ahora vamos con las polémicas de hoy. Para que tengan un poco de contexto, durante el evento de hoy, la organización realizaría un reinicio del servidor, ya que varios streamers reportarían que el voice chat, o sea, el poder hablar con otras personas dentro del juego, estaría bugueado y no se escucharían entre ellos. Tras este reinicio, al parecer, funcionaría bien para algunos y no para otros. Bajo esta premisa, pasaría esta situación en la eliminación de Vicky Palami. A ver. ¡Ah! ¡Fuck! ¡No vi esta! ¡No! ¡Puta madre! ¡Pan, loco! No, estoy muerta, ¿eh? Tiene arma. Ok, rape. No, es la reen. Sí tiene bastante espacio. No, amigos, por favor, alianza. Alianza, güey. No mames, güey. ¿Había voice chat? ¿No hay voice? Sí, ¿cómo acepto? ¡Hola! Porque yo no tengo voice chat. ¿Cómo me desmuteo, güey? Fuck. Estoy silenciada. Connecting to the UDP server. No tengo voice chat, pero no sé si ellos tienen voice chat o no. Básicamente, Soy Pan y Ren Reis atacarían a Vicky Palami por pensar que ella tenía team. Seguidamente, Ren y Pan, al conocer a Vicky, no querían matarla y querían saber si ella tenía team o no. Sin embargo, Vicky, al no tener voice chat, no tenía forma de explicar a ambos que estaría sola y podría ser team con ellos. Por lo cual, pasaría lo siguiente. ¡Vicky! Ren, no sé si matarla. ¿Tienes team o no? No sé, no sé, no sé, Pan. Vicky, ¿te podemos levantar? ¿Eso? No tiene team. O sea, sí tiene team, pero no tiene team ahorita. No tiene voice chat. ¿Me escuchas? ¿No se escucha? Se está curando, nos va a hacer team party. Vicky, asiente con la cabeza, si no, vamos a tener que asesinarte, Vicky. ¿Me escuchas? ¡Oh! ¡Ey! Es verdad esto, ¿eh? Esto sí es culpa del servidor. Acá encontramos un problema que sí es culpa del servidor. Esto... No escucha verdad. No hay duda. Escucha. ¿Qué hacemos, Pan? No sé si matarla. Está sola. Sí, o sea, tiene team. No, tiene team, pero no están aquí. Porque... La mato. La va a matar. Dios, o hierro. No sé, Pan. ¡No! Me están hablando. ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no! ¿Por qué? No tengo voice chat, no entiendo. ¡No! ¡Nah! Oye, ¿por qué no tenía voice chat yo? Ni siquiera me abría eso. Ya eliminada, Vicky Palami se enteraría que Pan y Ren estuvieron dispuestos a hacer team con ella, pero como no la escuchaban porque no tenía voice chat, la terminarían matando. Asimismo, durante ese momento, previo a matarla, Ren Rice la invitaría a una alianza, la cual Vicky aceptaría, pero por X motivos, en el chat aparecería que ella lo habría rechazado. No te querían matar, pero tenían miedo de que tenías team. Güey, no tenía voice chat, qué puto asco. Voy a meter un ticket. Joss y guión bajo, 162 guión bajo, Para preguntar si ellos sí tenían voice chat. El pan creía que tenías team, pero la reina suplicaba que no te matara. No tenía team, güey, pero no servía a mi voice chat. Acaban de matarme porque no les contestaba. Pero te digo, me emputa. O sea, es como qué mala suerte que no funcionaba el voice chat. Y lo peor, me invitan a la alianza, le pongo a aceptar y le sale que la rechacé. ¿Por qué le sale que la rechacé? Explícame eso, Eufonia. Literalmente le puse a aceptar. Creo que me invitó dos veces, pero igual no la rechacé. O sea, si me, o sea, si me, no, encima, la invitación estaba, ella pone a aceptar y, eh, básicamente la invitación aparece que fue rechazada. O sea, claramente esto es un problema de servidor. Parece que la rechacé. Vemos que pasa más adelante. No sé si la habrán reinsertado al evento. Se bugea. Pero ¿sabes cómo se hubiera solucionado eso? Con el voice chat. Con el puto voice chat. Pero seguía bugeado y yo no me había encontrado a nadie en todo el día. Entonces, ¿cómo voy a saber que no sirve el puto voice chat, güey? Ya les habían puesto a los de Eufonia ahí. Ahorita que me metí al Discord vi que mucha gente ya les había puesto no sirve el voice chat, no sirve, no sirve todavía, bro. O sea, si yo fuera Pan, hubiera hecho lo mismo, cabrón. Porque no habla, no acepta, sale que no aceptó. O sea, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Obviamente no es su culpa. No podían saber ellos que yo no tenía team. Que yo iba, o sea, si le sale que rechacé la alianza, obviamente dices, ah, ok, entonces ya está con alguien, hay que matarla, ¿sabes? O sea, no es culpa de Pan. Menos de Ren, que Ren obviamente no quería matarme, güey. Ya ni modo. Pero qué mal que fue. No. Seguidamente, hablaría que teniendo en cuenta la magnitud del evento, le molestaría el hecho que habría sido eliminada por un bug de Eufonia. Literalmente, esto es, esto es con los, o sea, esto es problema, no sé, o sea, también yo sé que todos son seres humanos, güey. Pero es que cien puta, güey, al final del día no es, o sea, es un puto concurso por 100 mil dólares, ¿sabes? Y también, quieras o no, a pesar de que yo estoy diciendo, güey, o sea, obviamente yo sé que no, no es culpa de Pan, no es culpa de Ren, qué mala suerte, o sea, son mis amigos, nada de tirar cagada, o sea, yo sé que la gente va a tirar cagada, yo sé que a mí van a tirar cagada y ellos también, a pesar de que entre los tres probablemente estamos diciendo exactamente lo mismo, como güey, fue un puto bug, no es culpa de nadie, ya lo dije yo, si yo hubiera sido Pan, probablemente hubiera procesado todo de la misma forma, o sea, yo hubiera hecho lo mismo, güey, me rechazas la puta invitación y no me contestas y te estoy hablando, güey, obviamente creo que tienes otro equipo y que vas a venir a matarnos con más gente, no es su culpa, y ya sé que también en Eufonia todos son súper lindos y me caen muy bien, este, y yo sé que nadie es perfecto y que siempre hay... ¿Por qué no sé qué es Eufonia, carajo? ¿Por qué no sé qué es Eufonia todavía? Es técnica, si no puedo culpar a nadie, es su trabajo, le echan ganas, lo que quieras, pero güey, o sea, no sé si esperan que yo diga, claro, fue mi culpa, güey, porque te lo juro que cuando yo cometo una cagada, cuando es mi error, cuando no leo, o sea, yo estoy consciente y puedo aceptar que la cague yo, pero aquí no, güey, o sea, aquí sí es culpa de ellos y no solo me morí yo por eso, o sea, se murió más gente por eso, entonces, lo que tuvieron que haber hecho era otra vez reiniciar o poner un puto mensaje que no sé qué tan difícil es meter un mensaje dentro del juego que diga, jugadores, revisen que su voice chat funcione, porque ya reiniciamos y aún así hay gente a la que no le sirve, porque yo no tengo 10 monitores para tener discord y tener como todos los mensajes que pongan ahí abierto y solo me daría cuenta de que no me sirve a mí al ver que a alguien más no le sirve todavía y cuando volvimos a entrar al server, sí me servía el voice chat, ¿cómo voy a saber que a los 10 minutos, a la media hora, se me va a volver a buguear? qué lástima, porque me hubiera gustado estar con Renipan si se hubiera podido y si no, también hubiera aceptado mi muerte con dignidad, pero si me estás diciendo que ellos no me iban a matar y solo me mataron por culpa de un bug de eufonia, reciente... ¡Ay, pero contame qué pasó! ¿La reinsertaron al evento o no? Nada con el chat Me parece que es lo justo, ¿no? Porque podía sacar el ticket y ya... ...de voz según existía. ...fue la muerte de Bers, ¿quién mencionaría? Bueno, pues... Mi inicio había sido brutal, pero se ve que había un bug con la comunicación y no he podido hablar con George Knopfone y me ha terminado matando mientras me comió una patata. Una pena, pero así es la vida y se aprende la lección. Buenas noches. Que su voice chat no funcionaba cuando quería hablar con George, al parecer para hacer una tregua, y de la misma manera George al querer hablar con Bers no lo escucharía. No, 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 George, por favor. No, 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 George, George. Yo tengo un arma. Por favor, no luches. No quiero luchar. Estoy solo. George, 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 no. Vale, vale. Friendly, George. George. Un nuevo desafío consiste en eliminar mosquitos. No, George, George, George. No, igual, igual acá lo hizo de mala leche, me parece, ¿no? Acá el otro fue mala leche porque estás viendo que te está dando comida. ¿Qué significa cuando te está dando comida? Amistad, loco. Pero es, el mensaje es clarísimo. Acá me parece que sí hubo mala leche por parte de... el NotFone. Jump up and down. ¿No me escuchas? Haz esto. Haz esto si puedes escucharme. ¿Por qué? ¿No puedes hablar? Ok. Es hora de muerto. Sí. Es hora de muerto. Lo siento mucho. Es hora de muerte. Sí. Tío, estaba hablando. Estaba hablando, joder. Estaba hablando, tío. Estaba dándole al puto al, tío. Este es picor. Estaba hablando, joder. Yo no escuchaba nada. Chavales, no funciona. No funcionaba nada, men. Yo estaba hablándole todo el rato. Sé que tenía el mic activado, bro. Y para finalizar, también tenemos al Dead, quien expresaría lo siguiente tras ser eliminado el día de hoy donde cuestionaría la permanencia de Fruitberries y arremetería con Twitch Rivals y al E4. Me vale verga que se enoje el que se... A ver, no, lo leo yo. Me vale verga que se enoje el que se enoje pero qué putas haces contra un cabrón que uno, se la vive Minecraft PvP y dos, no debería estar jugando por tramposo. Y la primera va para a todos los gringos que invitó Twitch Rivals. Ah, que... O sea, la primera significa que metió puros gringos que son buenísimos en Minecraft. Ok. Ale, PCR, yo acepté porque me dijiste que sería el evento más balanceado y que cualquiera podía ganar. Hoy y ayer tuve max una hora de gameplay y tres horas de espera. Hoy, diez segundos y morí porque los gringos ven cien mil K y se les olvida todo. Lo peor es que nadie se quejará y quedará como el amargado o chorón porque le da miedo quedar mal. Pero esto es una putada. Ey, como banco acá al DT. Acá banco, en el video que hice, porque si vas a mi canal hay otro video sobre esta polémica. En el video que hice, banqué mucho al DT porque tiene razón, boludo. Porque, como dice, se invitó puros gringos que se la viven en Minecraft PvP y invitaron personas que hablan español que juegan muy poco en Minecraft y que no son buenos y están dando sus primeros pasos por así decirlo y es una mierda, la verdad. No entiendo. Se enoje. ¿Pero qué putas haces contra un cabrón que uno? Se la vive en Minecraft TVP2. No debería estar jugando por tramposo. Y la primera va para todos los gringos que invito. Arroba Twitch Rivals. Arroba Ale y VCR. Yo acepté porque me dijiste que sería el evento más balanceado y que cualquiera podría ganar. Hoy y ayer tuve, Max, una hora de gameplay y tres horas de espera. Hoy diez segundos y morí porque los gringos ven dólares 100k y se les olvida todo. Lo peor es que nadie se quejara y quedare como el amargado o llorón porque les da miedo quedar mal. Y bueno, amigos, sin más, nos vemos. Bueno, hasta acá llegó, hasta acá llegó, señores, señoras, el video y ahí tuvimos la reacción a todo lo que viene siendo esta polémica. ¿Qué quiere decir? Lo de Sprutberry es, no sé si era tanto para echarlo, pero conseguir algún castigo como que, a ver, te restamos puntos, por ejemplo. Eso, restale puntos, pero restale muchos puntos, que lo sienta. Total, si él es bueno lo puede recuperar, digamos. O sea, mandarlo a que pelee con los manos sí me parece totalmente injusto, obviamente. O sea, de eso creo que nadie está en contra de eso. Pero bueno, esas fueron las decisiones que tomaron. Y sobre los bugs, me parece que hay más bugs y van a seguir habiendo todos los días. Así que, para esta mierda hay un montón de videos. Así que, si quieres ver más videos sobre este tipo, lo invito a suscribir y ayúdenme a llegar a los 60k, brother. Y nada, nos estamos viendo en el próximo. Gracias por mirarlo, loquitos.